ahora no no pasemos muchas buenas tardes niña chila buenas tardes qué tal cómo ha seguido de la salud de salud la salud como ha seguido los hombres no puede ser que las mujeres estén en movimiento y los hombres no al dolor no fue donde el doctor todavía no ha ido a pasar consulta a pasar consulta no ha ido todavía qué le dijeron ya le vamos a preguntar a ella está bonito como que como que sea el fruto de su amor celosa está por la mónica porque la vio allá en cara sucia con ella si no fuera celo lo demostrará la foto si no es celo si no es celo celo esta chica tengo celo vamos a ver chichita bonito de chuchito voy a ponerlo en medio voy a decir que me lo regalen voy a ponerlo en medio pues dale wey hacer de cuenta que es el hijo de ustedes loco esto va ni a chila ni a chila ni a chila también chula no también está chula ella pues están ocupados allá adentro muchachas bueno la nueva cuando quieren se puede entrar ya no jajaja jajaja miren vicky la carita entremos ya que están haciendo uy amor bueno donde está la cocina que tenían ahí aquí aquí está aquí está bueno para que vean la gente que no fue porque no quisimos traerle sino que si tiene ve ahí también ese día no me fijé me llega el ladis vos también dijiste si yo acabo de decir no ahorita no 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 voy a quitar todavía hasta que lo pongan arriba porque pero después arriba porque ahí se va ensuciando y allá va ya 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 pero en cara suya no hacía eso ¿no? si jajajaja ¿sabes con un pedacito de piedra de mano? ¿me dais la mano? ¿mueve? ¡pásele el ladrillo para acá! ¿a qué? ¡ah, va! ¡amorcito de mi vida! ¡ahí estamos! ¡ahí quedara tanto! ¿me vas a quitar nada? ¿me vas a quitar nada? ¿ya estuvo Armando? ¿dejo el buen? no, ahorita ajá ahorita ajá ¡ahí quedara! ¡ahí quedara! jajajajaja ¿por qué? jajajaja ¡jajaja! jajaja jajaja jajajaja jajaja dejala para juntar juegos ¿vale? botadoras de gente botemos la EA como dice como botadoras de gente entonces hoy vamos con el rompero ya está el espacio todavía no aquí está la puerta entonces sería la puerta de la ventana tiene que quedar cerrada porque no creo que alcance a llegar por lo menos le va a quedar para que si la ventana cree que llega hasta aquí porque ya va a tener luz si cabal pero el problema es la ventilación ah cabal se le caiga pero despacito muchapas no está alucinado quiero ver si cansa de alto vaya va a ser canteado muchapas allá mejor porque aquí es muy bajito no pasa no pero aquí por ella también mejor que de una vuelta por allá vaya una mujer que agarre la cámara no sea esta hay quien mejor que agarre la cámara el que dijo mejor dijo es el palo que va abajo no 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 abajo va porque se pone la ropa no ropa se pone doblada arriba se pone de los zapatos si este si este si este si este si este si este no si este no eso si 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 es que tiene que ser así tiene que meter esta parte primera le metemos primero esto de aquí hola 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 tiene que ser de largo Hay que meterlo primero aquí. Del arco, del arco. ¿Aquí? 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 Para allá. Ajá, botado. Hay que meterlo primero aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? Para allá lo ordenamos. No, aquí solo. Mira, solo el trato. Es que en medio lo van a cantear, Miki. Vamos a ver por dentro, a ver si es fácil pasar. No, a mí te reventaron allí. Sí. A mí también, pero a mí allá por dónde? ¿Por dónde? Pasando el ruido le reventaron allí. Ya, desde que vamos a andar en la chanta. Descalzos han dado siempre. Pura patón. Descalzos han. ¿Para qué, Maruca? ¿Para qué? Chile. ¿Chile? Burrico. ¿El lado de Armando entra primero? ¿El volado? ¿El lado de él? ¿El lado de él? ¿El lado de él? Vamos a irnos para acá y después vamos a meter aquí a contra. ¿En qué lado? ¡Ay! ¡Ay! Vamos. No se agate. Tengan cuidado arriba. Abajito. Agachemos más. Tienen que agacharse un poquito más. Agach, agach, agach. Agach, agach, agach. Agach, agach, agach. Bájale. Agacharlo más, Miki. Agacharlo más, Miki. Agach, agach. 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 en algo. Vaya, ahora bájelo, bájelo. Bájelo. Ahí, ahí. Así, así. Despacio, despacio. Despacio, despacio. Dele, dele, dele. Dele, dele. Qué escándalo. Lalo. Subiste a la cama, Miki. La bicicleta paramos. Para salir de aquí. Lo mismo hicieron. La bicicleta hay que moverlo para este lado. Bien, la misma vuelta. Iban a entrar nosotros para acá y iban a entrar recto. Ya, hombre, ya entramos. Pero es que, metiéndolo para allá. Sí, metiéndolo para allá. Ahí tiene el calo. Ahí lo tiene, metido en el panzambón. Vémosle. ¡Espérense! 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 Está cerrando la ventana. ¿Tiene? ¡Ahí no es! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Salíte de aquí! ¡Espérense! De otro lado, la van mirando. ¡Que de ahí ya te levantamos. ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Sie de aquí hay que levantarlo! Ustedes lo van a... Medio levantar para abajo. ¡Espérenla! ¡Espérenlo para allá, ¿no? ¡Huelo para acá! ¡Para allá! ¡Vaya tú! vayas tú, poniéndolo poniéndolo, despacito se le va a girar o no? dale, dale, dale que va dale, dale, no, no tiene que hacerlo más por allá vaya a ver ya, poniéndolo poniéndolo por allá 1, 2, 3, ya ahí me regaló la fuerza pero aquí tiene ahí quedó, sí va ah no, me quedó mire ve, calidad y la ventana, cabal ahí está, ven, quedó ah, sí, voy a abrir esto va adentro ah, esto va acá ve va a caber esta mucha aquí está mucha ah bueno espere, espere, espere el primer uso la ventana vea la colonia del frente de papas no, bromeamos no es la última deja de decirme así porque yo no bromeo alguien mencionó a la ley no, espere, temerla ay, qué lleva ahí este acá ya cuyuya mami vaya todo ya está con las cosas de adentro verdad vamos a ver el teléfono y para la chula hoy hoy lo lleva aquí a ponerle un vibrador va pues entonces regresamos pues ya para hacer la entrega oficial